Se enamoró la flor de la más cerca, la más cerca de la flor. Se enamoró la flor, la flor de la más cerca. Y si los muertos vuelven de nuevo, que si los muertos vuelven de nuevo, pa' que esa rosa recupere en su bosuelo. Y si los muertos vuelven de nuevo, y si los muertos vuelven de nuevo. Y cada uno goza con lo que le gusta, cada goza tiene distinto sabor. Y si los muertos vuelven de nuevo, y si los muertos vuelven de nuevo. Se enamoró la flor de la más cerca, la más cerca de la flor. Se enamoró la flor de la más cerca. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. ¡Pero repítelo! Se enamoró la flor de la más cerca. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y hoy que ha pasado el tiempo, la flor sigue en su herida. La obra de la más cerca. Y hoy que ha pasado el tiempo, la flor sigue en su herida. La obra de la más cerca. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. La obra de la más cerca. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. Y ahora no sabe qué va a hacer con esa peña. A mi te dicen que estás bien, mentira, hoy tú estás a vos, nunca voy a vivir conmigo, como ves a los síntomas, nunca voy a vivir conmigo, como ves a los síntomas, nunca voy a vivir conmigo, como ves a los síntomas, nunca voy a vivir conmigo. A mi te dicen que estás bien, mentira, hoy tú estás a vos, nunca voy a vivir conmigo.